Amigo parece un infierno, mi vida convertida en nada Se burló de mi sentimiento y la rabia que tengo me carcome el alma Amigo repite la historia de un hombre que ha quedado solo Recuerdo lo que un día me dijo que ya era tan libre como el mismo viento Me enamoré perdidamente, estaba tatuada en mi mente Te juro amigo que ese amor era tan inocente Y hoy me vuelvo a sentir desesperado Y a un abismo sin fin, equivocado Como pude vivir con tus caricias de mentira Yo por ti daba mi vida y me sangraste el corazón Y hoy me toca vivir desesperado El amor es así, me he equivocado No te puedo mentir, será difícil olvidarte Quizás mañana te pague, de igual forma te el amor Amigo siento que la quiero y se me nota el desespero Cada minuto es tan eterno y siento que es un sueño que no dice nada Quisiera despertar y verte sonriendo dulce y como siempre Pero esa no es la realidad porque tú estás ausente Y hoy me vuelvo a sentir desesperado Y a un abismo sin fin, equivocado Como pude vivir con tus caricias de mentira Yo por ti daba mi vida y me sangraste el corazón Y hoy me toca vivir desesperado El amor es así, me he equivocado No te puedo mentir, será difícil olvidarte Quizás mañana te pague, de igual forma te el amor Hoy me vuelvo a sentir desesperado Amigo se repite la historia De un hombre que ha quedado solo y sin amor Hoy me vuelvo a sentir desesperado Yo le di mi vida, se burló de mis sentimientos Y un vacío me dejó Bendito nena No seas tan mala Oiga, mire, vea Hoy me vuelvo a sentir desesperado Hoy me enamoré tan perdidamente Estaba tatuada en mi mente y por ella sufro yo Hoy me vuelvo a sentir desesperado Ahora sé que contigo perdí mi tiempo Y la fe en el amor Tranquila que ahora sí Voy acomodadito Acomodadito nena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!